Y es que esta mañana el Secretario del Trabajo, Donatius Salinas Muñoz, dio por iniciado los trabajos de capacitación para jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes sobre la capacitación de emprendedores. Este trabajo concluirá el próximo sábado y aquí las expectativas para este curso. Que ayuden a hacer empresas, a generar oportunidades económicas, a generar riqueza. Hoy es un primer ejercicio en donde a través de 90 capacitados de todo el Estado, vamos a buscar que cada uno de ellos al menos se comprometa a capacitar a 10 nuevos empresarios. De tal forma que antes de que termine el 2013, tengamos al menos 900 queretanos, al menos porque yo creo que debemos de llegar a unos 1200, 1200 queretanos que sepan cómo hacer empresas, que sepan cómo llevar a cabo una idea que hoy en día la tienen en su cabeza a la práctica y que eso se vuelva como un medio de ingreso y como un medio de mejorar su economía familiar. Es importante señalar que 6 de cada 10 jóvenes menores de 29 años se encuentran en la búsqueda de un empleo formal. De ahí la importancia que se generen este tipo de cursos para beneficiar a la sociedad queretana en la producción de nuevos empleos, teniendo como meta 30 mil empleos para también.